Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. América Amarillos como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran metal codiciado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, que se llama oro. Amarillos como el sol, como el sol, como el sol, como el sol dorado, nos recuerda un gran料 tarifón de la vida. Amarillos como el sol, como el sol, como los bord zat stricado por todos que se llama oro. Amarillos como el sol, todo es secondary, nos recuerda un gran taco, nos recuerda un gran dude.